Lanzamos el plan de 5 cuotas a partir del viernes 12. La idea es que haya un margen amplio de días para que los papás puedan tomarse su tiempo, puedan buscar el regalo que el nene les ha pedido o que ellos consideran que es el regalo correcto. Y termina el mismo 21 de agosto, digamos, el mismo día del niño. Obviamente la prioridad es la compra para el juguete del niño, para que los rubros donde se efectúe el gasto sea allí. Tratamos de ser lo más amplios posible. Siempre está el papá que le quiere regalar un juego de llaves cruz al chico. O cubiertas. O cubiertas, que está bien, hay que llevarlo a la escuela, digamos, es un regalo indirecto. Bueno, tratamos siempre de tener la mayor amplitud que nos permita. Y como todos los años, entran todos los rubros con algunas excepciones puntuales, como lo que son estaciones de servicio, digamos, no tiene sentido financiar la carga de combustible. Supermercados y almacenes y corralones y materiales de la construcción. El resto de todos los rubros entran. ¿Cuál es el monto máximo que se puede efectuar la compra? Estamos en un monto de hasta 50.000 pesos por titular de tarjeta. Siempre se disparan las ventas con estas promociones, ¿no? En la fecha de promociones, los consumos de tarjeta, casi te diría que se triplican las operaciones de consumo. Es una exigencia muy linda que a nosotros nos llena mucho de alegría ver cómo nuestra tarjeta año a año va creciendo. La verdad que tenemos un crecimiento sostenido mes a mes. Todos los meses nuevos plásticos, nuevos socios, nuevos clientes que consumen con nuestra tarjeta y disfrutan del beneficio de pertenecer a esta familia que es la Asociación Mutual del Club Central San Carlos. ¿Cuán cuesta arriba, digo, con los procesos devaluatorios que tenemos de nuestra moneda es prestar dinero con tasas tan blandas, digamos, con cero tasa de interés en cinco meses? Sí, es un desafío en tanto y en cuanto esto no se vaya a una situación extrema. Nosotros vamos a intentar mantener este tipo de promociones. Entonces, claramente el dinero tiene un costo y nosotros asumimos ese costo en este tipo de promociones porque, te repito, dentro del espíritu que hay mutualista donde muchos socios que tienen algún tipo de superávit o un ahorro que lo traen a la mutual y nosotros a través de ese ahorro lo distribuimos, damos ayudas financieras a comercios, a personas, para el cambio del auto, para la compra de una máquina. Eso se hace a través del ayudo mutuo entre todos los socios de la mutual. He incluido esta promoción que en este caso es para el Día del Niño, donde no tiene intereses.